Angapo, Lucina del Valle de Lideros, Galil Gasta, María Victoria Sánchez Aló, aplausos para Capital, Benalín, Zed, Valverde Martínez Causete, María Daniela San Nicolás Agüero, Chimbas, Rocío, María Ángel Guzmán, Iglesia, Agostina, Yelen Flores Hachal, Nerea Belén Fuentes Nueve de Julio, Arcelia, Yamine Marún Posito, María Romina Sánchez Avellaneda Rausón, María Victoria de Cara Márquez Rivadavia, Micaela Lucía Gómez García San Martín, María Sol, Caballero Jofré Santa Lucía, Karen, Ayelen Fernández Ríos Sarmiento, Erika, Yanela Balmaceda Uyum, Romina, Paola, Serrano Valle Fértil, Joana Marina Vega Agüero 25 de Mayo, Tamara, Antonia, Roja Jiroga Y Sonda, Marcela Giselle Fernández Castro 19 candidatas y una misma ilusión El Centro y la Corona Nacional del Sol El aplauso para todas las representantes Presentación oficial de nuestras candidatas Hasta los medios de comunicación Que se quedan por un instante en ese lugar Para que los medios puedan tomar Este registro fotográfico En esta primera presentación De esta manera entonces Nosotros agradecemos vuestra presencia Y nos despedimos deseándoles a todos Una muy bonita jornada Gracias, buenos días, hasta siempre